¿Cómo están? Queríamos saludarlas, queríamos felicitarlas por lo logrado hasta el momento. La verdad es que ha sido increíble, la gente está muy emocionada, la verdad es que ha sido un torneo bonito, se han visto buenos goles y ustedes han hecho un desempeño excelente. Y bueno, de cara al partido de hoy, que va a ser a las 6 acá, ahora Costa Rica, el país está muy emocionado, estamos muy ansiosos y obviamente apoyándolas con todo corazón para que saquemos el resultado y sepan que estamos aquí con una nervia terrible, pero muy emocionados de lo que puede hacer el partido y muy contentos y también muy orgullosos. La verdad es que lo que han hecho, yo pude ver las fotos también que publicaron ustedes, ustedes se ven muy contentas, muy orgullosas y eso es un orgullo para el país. También ustedes son un orgullo y un ejemplo para muchas mujeres y niñas y muchachas en todo el país, no solo en deporte, sino en disciplina y en lo que se puede lograr. Están siendo un trabajo excepcional, trabajando en equipo, eso es importantísimo y están siendo un ejemplo para muchas chicas en todo el país de que podemos salir adelante. Bueno, yo de verdad reiterarles lo que dijo Carlos, ustedes no solamente son un orgullo para todo Costa Rica, de corazón les digo, ustedes son un orgullo y una referencia para nosotras las mujeres. Yo no jugué ni de cerca fútbol profesional, pero en lo poquito que... Yo doy fe de eso, yo doy fe de eso. Pero me gustaba mucho y en lo poquito que pude incursionar cuando estaba en el colegio, yo sé que muchas veces las condiciones no son las mismas que otros equipos, así que es doble el esfuerzo y por ende es doble el mérito. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por representarnos, muchísimas gracias por dar alma y corazón en esos partidos y realmente ustedes son un orgullo para nosotras. De parte claramente de todo el cuerpo técnico y de las 20 muchachas que les correspondió hoy en día este torneo, la verdad es que el honor es nuestro, como siempre, pues ponernos la camisa, como siempre lo decimos y siempre lo tenemos presente. Para nosotros es un honor recibir la llamada y el saludo de ustedes el día de hoy, al igual que las visitas del señor ministro Bernal, de parte nuestra, nada más decir que el día de hoy vamos a intentar hacer lo que yo estaba haciendo, que es ponernos la camisa y los tres colores de ganaderlos como lo hacemos siempre. Esto es para todas las mujeres, para todo el grupo femenino del país y claramente está que de parte de todas es como tocar la puerta, para seguir luchando por ese apoyo que tanto necesitamos las mujeres deportistas, en este caso los futbolistas, pero todos los deportes también. Entonces, don Carlos y don Claudia, el placer es nuestro, muchas gracias por la llamada y vamos a hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestras manos hoy para seguir dejando el país que tanto amamos en lo más alto, como creo que ya decidimos. Muchas gracias, profesora Amelia, gracias por el trabajo que hacen. También el hecho de que el ministro Bernal esté allá, demuestra que queremos apoyar al deporte, también el apoyo que estamos dando para el Panamericano en Perú, esa idea de eso, y también el énfasis a lo que es el apoyo a las mujeres deportistas, porque como decía Claudia, pues siempre hay una desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad que es lo que trabajamos por corregir, y eso también se refleja en el deporte. Entonces, queremos trabajar fuertemente para apoyarlas y para sacarlo adelante. Pero bueno, un gran abrazo, deseables todo lo mejor a sacar ese resultado, tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, todo nuestro respaldo, toda nuestra confianza, así que adelante, chicas. Gracias. Gracias.